Un juez de control de garantías envió a prisión al taxista Orlando Francisco Colón Gómez, de 51 años, indicado de participar en el atentado a bala contra el ganadero Celso Roberto Castro Géneco, de 54 años, la tarde del pasado miércoles en el barrio La Garita de Valledupar. El detenido fue prendido cuando conducía un taxi de placas UWS 227 por la calle 44 del sur de Valledupar en medio de un plan de contingencia realizado por las autoridades para atrapar al sicario que atentó contra la humanidad del sobrino del exgobernador de Cesar. Según lo indicado por la Fiscalía, novena seccional adscrita a la unidad de vida, las labores investigativas permitieron establecer que el determinador del hecho era esperado por un vehículo de transporte público similar al que conducía el indiciado, a quien hallaron todos los elementos que portaba el delincuente que le asestó tras impacto de bala. Existían unos videos de cámara de seguridad donde se veía claramente la característica física de la persona que había disparado y se ve quién intentó ocasionar la muerte del señor Castro Géneco. Portaba un pantalón amarillo, unos zapatos negros, un buzo color gris, una gorra blanca con negro, un bolso terciado y portaba una pistola. De manera que cuando se intercepta al señor Orlando Colón, se encuentra en su taxi los mismos elementos que portaba el sicario y además en el timón de vehículos salió un arma de fuego que presuntamente era la misma que usaron para intentar asesinar al ganero, indicó el fiscal al formular su imputación.